de la mañana. Las actividades se llevaban con absoluta normalidad al interior del plantel educativo. De pronto, una llamada puso en alerta a sus autoridades quienes empezaron a solicitar la salida de los estudiantes. Nosotros en la mañana de hoy recibimos por parte del ECU 911 la alerta de amenaza de posible artefacto explosivo o de una posible bomba en esta unidad educativa. En cuestión de pocos minutos, el personal del grupo de intervención y rescate arribó al lugar para proceder a la respectiva revisión a fin de establecer si realmente se trataba de una bomba, como decían en la llamada. Como tenemos conocimiento, es la tercera amenaza que recibe esta unidad educativa, por lo que nosotros tomamos el debido procedimiento realizando el registro con nuestros canes. Tras varios minutos de búsqueda y suspenso entre el personal, finalmente se llegó a la confirmación de que una vez más se trataba de una broma de mal gusto y se descartó la presencia de cualquier artefacto o sustancia explosiva dentro de esta unidad. Y la verdad que estoy muy preocupada porque ya es muy seguido todo esto. Y la próxima semana la misma cosa, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí esto? Informó José Morales.